Un policía y ocho civiles muertos. Ese fue el saldo de un operativo de la policía realizado entre el lunes de noche y el martes de mañana en una de las favelas del Complejo Damaré, en Río de Janeiro. El batallón de operaciones especiales buscaba a los responsables de los robos y vandalismos ocurridos en la noche anterior, luego de una pequeña manifestación en un barrio cercano. Entre los muertos se encuentra un sargento de policía, cinco sospechosos y tres vecinos de la favela. Siete personas fueron detenidas, se incautaron armas y paquetes de marihuana. Una vez iniciado el operativo, la policía envió al lugar un refuerzo de 300 hombres, cuando los habitantes intentaron bloquear la Avenida Brasil, una de las principales vías de acceso a la ciudad. Protestaban contra la violencia policial y fueron dispersados con gases lacrimógenos.